¿Qué es la visita de la gente de Viedma? Sí, gracias por la visita de la gente de Viedma, la presidenta del Centro de Retirado de la Policía Rionero, doña Marta Moyano y parte de la comisión directiva del Centro de Jubilado de Viedma. Así que muy contentos y medio tarde estábamos festejando, pero bueno, no había salón, no teníamos lugar y esta noche no hemos quedado sin lugar, mucha gente quedó afuera, lamentablemente porque a último momento vinieron a comprar las entradas y ayer ya se habían terminado. Así que bueno, quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Hace algunos días atrás nos decía usted, Manuel, que dudaban por la fecha, la circunstancia, el tiempo y bueno, finalmente hoy tenemos un club abuelo lleno. Totalmente, todas las entradas que sacamos a la venta se vendieron y mucha gente le tuvimos que explicar que el año que viene si seguimos estando, la vamos a ser un poquito más larga. Recién hablábamos en una de las mesas con uno de nuestros jubilados y nos decían qué lindo, yo voy los martes y jueves a yo con el profe Philip y esto habla de eso, ¿no? de la integración, de la inclusión de las herramientas que ustedes les brindan a nuestros abuelos. Sí, gracias también a nuestra obra social que es PAMI, ¿no? Porque PAMI se está poniendo al día con todo. Y bueno, gracias a PAMI que nos está pagando a todos los prestadores nuevamente y a la municipalidad local, al intendente don Carlos Toro, porque cuando nos quedamos sin plata de PAMI, el primero que dijo los prestadores siguen fue el intendente, que es un gesto muy importante porque a muy pocos políticos le interesa a los adultos mayores. Yo no he visto ningún político de Jacobacci acercarse al centro jubilado y el único que se acerca es el intendente. Vino whisky y estuvo un día y fue a conversar conmigo, pero después del resto, olvídate, se olvidaron de los viejos. Nuestros abuelos van más allá de los colores políticos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Pero bueno, es lamentable, pero así, yo ya se lo dije al intendente el otro día, le agradecí, porque tuvimos una cena y le agradecí. Y le digo gracias por acordarte de los viejos, que somos nosotros. No, dice Manuel, yo voy a estar siempre con ustedes. Bueno, y ese es un lindo aliento para nosotros seguir trabajando, ¿no? Bueno, hola, buenas noches. Realmente un agradecimiento a Manuel por habernos invitado. Estamos devolviendo, en cierto modo, la presencia de él en el evento nuestro en Viedma. Bueno, llegamos hoy a las 4 de la tarde, estamos felices, nos gustó mucho Jacobacci, nos llamó la atención la prolijidad que tiene el pueblo, nos gustó el ambiente este, nos gusta la gente, nos gusta cómo nos tratan. Y bueno, y el afecto siempre presente, así que felices. Marta, de esto se trata, me parece, ¿no? De interactuar, de ir, venir, de volver. Sí, sí, me encanta, me encanta. Creo que tiene que ver con esto, eso fortalece, ¿no? No, 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 me encanta que podamos un gran criterio y que podamos trabajar juntos, porque incluso Manuel es referente nuestro del centro de retirados de la policía de Río Negro. Entonces, por ahí, el hecho de venir acá y compartir con la gente de él, es maravilloso. Este trabajo va más allá de las cuestiones políticas, recién lo hablado con él, ¿no coincide en esto? Sí, totalmente. Acá no hay banderas políticas. No, 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 yo a mí me han ofrecido muchas veces querer entrar con algo a mi centro, a mi centro, como digo yo, y nunca lo permití, no. No, porque todos pensamos distinto y nosotros tenemos que lograr una afinidad entre todos y permitir la entrada a todo el mundo. O sea, no seleccionar a las personas, que todos somos seres humanos, punto, nada más. Hoy podemos disfrutar una fiesta plena, nosotros con Andrea, que hace tiempo que no lo podíamos hacer. No, de todo bien, ¿no? Bien, y una señora me decía, la verdad que en estos últimos años hemos notado muchos cambios, podemos viajar, estamos conociendo el país, es lindo. Es maravilloso, es maravilloso lo que está haciendo Manuel. Sí, realmente yo para mí muchísimas felicitaciones, que sigan por muchos éxitos más. Bueno, gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por recibirnos, por recibirnos así. Gracias.